VOLA VOLA Donde salga de mí ese miedo que me olvide cantar Y volar en un sueño donde la música es verdad Y volar en un sueño donde mi sueño es verdad Ay, ay, volar y olvidarme de este mundo que no se deja soñar Amor, volar y saber que los sueños siempre son realidad Un momento de vacío que mi voz pueda llenar Es lo que espero de entre los sueños y esta es mi realidad Y volar en un cielo donde no pueda expirar Y volar en un sueño donde mi sueño es verdad Ah, volar y olvidarme de este mundo que no, no deja soñar Ah, volar y saber que los sueños siempre son realidad No, 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 no Gracias.